Hola, soy Jero y estás viendo Disney Channel Y suscrito Hola, soy Jero y voy a estar comentando este viaje desde acá Porque tengo ganas Bueno Ah, y voy a estar controlando este video con el control remoto Porque tengo ganas Vamos Buenas tardes, señoras y señores Bienvenidos a la barra Una vez que nos acompañe en la sala Puedes pedirle que estén fuera de la isla Si no hay un mensaje, solo detrás de vos Si no hay un mensaje, solo detrás de vos Si no hay un mensaje Si no hay un mensaje 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 Empezamos este viaje en San Francisco, California, Estados Unidos O en realidad en Buenos Aires La día de Los Ángeles Y la día de San Francisco Pero digamos que empezamos en San Francisco Desde ahí tuvimos un viaje de cuatro horas Hasta un pueblito en el norte de California Que se llamaba Elk No se llama Seguramente sigue estando Porque fue hace medio año Vamos con El Pueblito Geográficamente estamos al noroeste de California Y el que está filmando es Jero Que hace una hora y media Tiene el running en la mano Que pesa más o menos 5 kilos Así que en realidad el que está haciendo de este trabajo Es Jerónimo Era nuestro tercer o cuarto día en Elk Y decidimos hacer un camino por el bosque Estamos haciendo otro sendero Y supuestamente el que estamos haciendo es de 4 kilómetros Así que tendríamos que poder hacerlo sin ningún problema Que estuvo todo el tiempo bien cerrado Muchos videos que caminábamos entre todas las plantas que nos tocaban No tenemos idea de donde estamos en realidad Esa es la verdad Por eso ahora es una parte de exploración Dice Ezequiel que leyó Un segundo Voy a introducir a los personajes Tenemos a María, mi mamá Él es Ezequiel, mi tío Y un gran fotógrafo y videógrafo Ella es Viri, la novia de Ezequiel Este es Franco Seguramente lo hayan conocido en otros videos Y si no, bueno, este es Franco, mi hermano Y estos son nuestros primitos Nahui y Joy Bueno, sigamos Es Ezequiel que leyó Que la escalera Ecológica No sé qué Bueno, nosotros arrancamos A caminar por las escaleras ecológicas Pero no sabemos qué es esto ahora Está muy bueno Divertido Y vayos a ver Dios Dónde vas a terminar Y a qué hora Y todo eso Empezó todo bastante bien Pero después de una hora Nos dimos cuenta que estábamos Muy perdidos Tipo Muy perdidos Como recontra perdidos Y como en esa zona no teníamos Internet Obviamente Solo teníamos mapas impresos Para ubicarnos ¿Cómo estamos en una auto? Ah, acá ¿Acá? No te puedo creer que estamos acá No, no, no estamos ahí No estamos ahí Estamos en esta La opción que es la P de perdidos Porque no tenemos idea Dónde estamos Pero seguimos Seguimos, no tenemos fe Finalmente llegamos Sí, interrumpió el video solo para decir eso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien a editar allá y bueno el vídeo va a terminar acá pero si les gusta la próxima semana que bueno el vídeo va a terminar acá pero si les gusta la próxima semana o la otra o en tres semanas o en un mes o en algún momento vamos a subir la segunda parte porque tenemos mucho más grabado de este viaje muchas gracias por ver ahí nos acaban de llevar estos stands para las luces y para el micrófono que está acá arriba con uno de estos y estos tenemos dos de estos y dos de estos para las luces así que se van a venir cortos muy épicos bueno nos vemos en poco tiempo y ojalá que les haya gustado me voy a editar y